Bueno, dices que quieres darle grosor a una carrocería, file, import, STL, descargas, carrocería. Bueno, lo primero que hay que hacer siempre que trabajes con un modelo, si no lo has hecho tú, o aunque lo hayas hecho tú, es mirar las normales. La forma más rápida y segura de verlo es, desde esta parte, decirle fase orientación. Todo lo que salga rojo, está mal modelado, ¿vale? Quiere decir que el cristal este tiene normales hacia un lado y hacia otro, entonces, y aparte, o sea, estos son todos piezas. Por ejemplo, a esta pieza no tendrías que darle grosor. Esta pieza ya, dijésemos, ya está modelada, no tienes por qué darle grosor. Bueno, entonces, yo lo que haría, lo primero, para recalcular normales, se selecciona todo y SIGMAS N, o mejor, para que lo veas en pantalla, desde MES normal, SIGMAS N, o sea, recalcular hacia afuera. Vale, esto en un principio, lo deja bastante bien. Otra cosa que yo haría sería, un control más J, o sea, lo que es la malla, vertex, edges, face. Una cosa es triangular y otra cosa es volver a cuadros, o sea, los triángulos, convertirlos a cuadrados, ALMA J. Y este es triangulizar, o sea, convertir todos los cuadrados a triángulos. Si le das a esta opción, ves que han desaparecido, o sea, todo esto estaba triangulizado, dijésemos. Así te será más fácil el poder modelar o retocar lo que esté mal. Bueno, entonces, ¿qué más? Otra opción sería el remover dobles, pero con este tipo de modelos, igual te pillas el de un lado, sería letra M y mi distanza. Pero con este tipo de modelos, como están demasiado juntos, se pueden unir piezas y eso es malo. Yo lo que haría sería, a ver, primero, separar todas las partes, o sea, seleccionas todo el modelo, letra P, y le dices que lo separe todo por partes. ¿Vale? Ahora, en vez de tener una carrocería, tenemos partes de una carrocería. Si hemos tenido suerte, tendremos el cristal por aquí. Supongo que a los cristales también les quieres dar grosor. Pero bueno, a lo mejor no necesitan el mismo grosor que la carrocería. Entonces, yo lo que haría sería separar, apartar, de lo que es el conjunto de esta escena, de esta colección, crear una colección nueva y ocultarlos. Los que no haya que darle grosor. Que sería la maneta. Presionar letra M, le dices que lo mande a una nueva colección. ¿Qué nueva colección? Le ponemos un nombre, si queréis. Y la tenemos aquí en esta otra colección, ahora la maneta. ¿Qué se hace? Se oculta de aquí. O sea, se quita el botón este, se desactiva. Y ya no la verás en pantalla. Y haces lo mismo con todas las piezas. Mandar a la colección, la que hemos creado, la 2. Todo lo que no necesite, M a la 2. ¿Esto qué es? Uy. Esto está así. Bueno, esta parte es bastante fea, pero bueno. M, no, esta la dejaremos. Todas estas serán las que dejaremos. M a la colección 2. Los pocos a lo mejor, no sé ya. Los pocos no sé si necesitan, o a lo mejor necesitan otro grosor. Y entonces lo ideal sería, aquí esto, cuando hace este movimiento, es que hay algo malo. Aquí debe tener caras internas. Esto habría que trabajar la parte. Pero bueno, o sea, se trata de esto. O sea, M, mandar a la colección 2, M a la colección 2. Todo lo que no necesite solidificar, lo mandas fuera. Ya te digo, no sé yo, si esto a lo mejor sería mejor solidificarlo aparte, con otro grosor. Esto no habría que mandar, esto no habría que solidificarlo, porque te va a crear un problema. Es más, se puede unir todo. Control J. Y la mandamos también a la colección 2. Lo mismo con las letras. Miramos primero, control J, M, y a la colección 2. Y así con todo lo que tengas. Esto es por supuesto. M a la colección 2. Esto habría que unirlo primero. Vamos a ocultar la chapa y el cristal con H. Y luego todo esto lo seleccionamos y lo mandamos a... O sea, primero lo unimos. Y encima está clavado. ¿Por qué está clavado? Ahora. No podía moverlo, no sé por qué. Ah, por la posición que estoy. Control J, M, y a la colección 2. Y hay cosas por aquí sueltas que no tengo ni idea de qué es. Ah, estos serían los intermitentes de la matrícula. Digo, las luces de la matrícula. Bueno, más o menos es esto. O sea, no voy a perder mucho tiempo ahora. Una vez tienes ya toda la chapa, ya no tendrías problema. Vamos a hacer que los cristales también tengan grosor. Y entonces le vamos a poner directamente Solidify hacia adentro, por ejemplo. Y vamos a darle en grosor. Uy, eso es mucho. Pero bueno. Sería modo objeto. Ah, bueno, claro. Ahora lo tengo por partes. Perdona. Vaya mío. Una vez ya lo tienes. Esto también fuera. Esto. Esto. Y esto. Control J. M. A la colección 2. Una vez ya lo tienes todo, lo vuelves a unir. El alumno. Vamos a mandarle a la colección 2 y la cámara. ¿Dónde está la cámara? No veo dónde está aquí. M. A la colección 2. Vale. Una vez ya lo tienes todo, pues ya lo puedes unir si quieres o hacerlo individualmente por partes. Control J. Si no te lo coge todo entero, lo haces por partes. Y aquí hay algo interno que no tendría que estar tampoco. A ver. Aquí hay algo intermitente. Control J. Y aquí hay algo también. Control J. Bien. Ahora ya tenemos toda la carrocería. Solo la carrocería. Y en teoría, si le pones el modificador, debería funcionar. Vamos a ponerle mucho, poco, un 13. ¿Vale? Ya tiene grosor. Toda la carrocería hacia adentro. Eso deformaría la forma también, ¿eh? Pero bueno. Ya tendría todas las partes, ya tendrían... Grosor. Y esto de aquí también lo tenía que haber quitado porque, como ves, se deforma, claro. Si una forma sólida le metes un Solidify, lo que hace es como deformarla. Hacia adentro o hacia donde sea, pero deformarla. Y entonces, a ver. Si, por ejemplo, el cristal lo separamos en modos... Se ve mal, pero bueno, ya se ve que tiene grosor. ¿Vale? Yo le pondría los... Separaría los cristales en otra colección y les pondría un grosor diferente. Porque no es lo mismo el color de un cristal. Fíjate en lo que te digo de... Esto de aquí lo limpia cristales. Si le suben mucho, se van como deformando hacia los lados. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que sea plano y tal, sí que te quedará bien, pero... Y por aquí hay algo también que no sé qué es. No sé, tenías que mirarlo un poco bien, pero prácticamente es esto. O sea, quitar todas las partes que ya tienen grosor, dijésemos. Mandarla a esa parte y entonces luego la colección esta de aquí hace lo contrario. Activas esta colección. En este caso, estos objetos no necesitan modificador y los puedes ya volver a la colección. O sea, seleccionan los dos objetos y ya está. Modo objeto. Modo objeto. Modo objeto. Y te quedará bastante bien. De momento nada más.